Quizás si tú me dieras la oportunidad Daría lo que tengo y lo que soy Por intentar volverte a enamorar Lo que quiero saber, licenciado, es ¿Qué límites tiene un acuerdo prematrimonial? Los si ustedes decidan. Es decir, si mi mujer y yo adoptamos a un niño o a una niña En el momento en que la madre biológica lo requiera ¿Se le puede devolver a la criatura? Bueno, la madre siempre tiene derecho a pedir que le devuelvan a su hija Y más si está estipulado en algún acuerdo Ingeniero, ¿qué es lo que está pensando? El mundo se me está cayendo encima Abuela, ¿qué hago? Yo pienso que para ti, Ricardo, es muy importante Pero un hijo lo es más No cometas el error que cometí yo Y por otra parte, sé que eres una mujer muy inteligente Y sabrás manejar la situación Y si en determinado momento te ves obligada A tener una relación con tu esposo ¿Qué importa? Solo estaría poseyendo tu cuerpo No tu alma Y si Ricardo de veras te ama Lo va a entender ¿Y te vas a acostar con él? ¿Y tú? ¿Te vas a acostar con ella? Ya, cálmense En este momento lo único importante es Que Oriana no vaya a la cárcel Y que Alina no quede desamparada ¿Ya pensaste con quién te vas a casar? No Todavía no ¿Y si te enamoras de ella? ¿Y si tú te vuelves a enamorar de tu marido? Cálmense, por favor Están especulando Si su amor es verdadero Va a superar toda prueba Mariano, por Dios Eso ni siquiera tú te lo estás creyendo Si no tienes confianza en ella Ve a ver a José Luis Falcón Y dile que te das por vencido Por supuesto que no me voy a rendir Entonces Tengan fe y sigan luchando Te juro Te juro, Moralina Que nunca voy a dejar de amarte Yo tampoco, mi amor Te lo juro Pero seguimos en la mentira No, no es mentira Ahora ella sería testigo protegido Pero es que da igual Y para Cuomo lo que piensa ser Ricardo Es peor ¿Entonces qué quieres, Mariano? ¿Que Inés se vaya a la cárcel? ¿Y que Alina termine en un auspicio? ¿Puedo pasar? Sí, hija, pasa Mariano ¿Cómo estás? Yo bien ¿Y tú ¿Qué has decidido? Fui a hablar con José Luis Y acepté irme a vivir con él Puse algunas condiciones Primero voy a ver a mi hija cuando yo quiera Y a ti, por supuesto Guariana ¿Le dijiste que Ricardo la va a adoptar? No Solo que Alina no va a vivir con nosotros También le dije que quiero trabajar Porque si consigo que me dé un puesto En la fábrica del señor Trejo Bonfil Va a ser más fácil descubrirle cosas Y entonces puedo terminar pronto con esta farsa Y ser libre Dios te oiga, hija Perdóname la pregunta, pero Hablaron de cómo va a ser su relación Me refiero a sus relaciones maritales No ¿Qué sabes de Ricardo? ¿Te ha comentado algo de alguna esposa? No Oriana Esto a mí me parece una locura Un despropósito Bueno, ¿y qué otra cosa podemos hacer? ¿Tú crees que va a ser fácil para mí Separarme de mi hija? Dejar a Ricardo Irme a vivir con José Luis Va a ser un infierno Pero ¿qué más puedo hacer? Sé que voy a vivir mucho tiempo Casi sin ver a mi hija A mi abuela A la gente que quiero Que me ha dado su comprensión Su cariño Y que seguramente Voy a perder a Ricardo Pero ¿saben qué es lo único Que me da fuerza? La esperanza De que un día Voy a ser libre Hola Hola ¿Hablaste con ese hombre? Sí ¿Y? Voy a aceptar Lo que me sugirió el señor Homero Pero mi vida ¿Te das cuenta De que esto puede ser el fin? Es que he pensado En tantas cosas Y ya no quiero vivir así Es que tú no sabes Lo que es la angustia De levantarse en la mañana Y pensar A lo mejor viene por mí Y no es tanto Que me preocupe la cárcel Sino pensar en el futuro De mi hija Tú también tuviste un hijo Pero... Sí, ya sé Lo que me vas a decir Pero aunque no fue Mi hijo de verdad Así lo sentí durante años Él nunca me aceptó Ni como hermano Ni como padre Siempre hacía lo contrario De lo que yo le decía Fue rebelde desde siempre Pero yo trataba De consecuentarlo Hasta que ya no pude más Tal vez me equivoqué Debí haber sido más paciente Sí, sí, te entiendo Pero Alina ha vivido A mi lado Desde que nació Me adora Y yo a ella Siempre fue una niña feliz Y yo no quiero Que termine mi amor Por supuesto que no Yo voy a hacer Lo que te ofrecí ¿La vas a querer? ¿La vas a animar Y a papá Char? ¿Vas a hacer Que no me extrañe demasiado? Sí, mi amor Todo eso y más No sabes cuánto Te lo agradezco ¿Y tú? ¿Te vas a acostar Con ese hombre? No lo hemos hablado ¿Entonces? Paloma dice Que la entrega del cuerpo No significa nada Lo que importa Es la entrega del alma No, Oriana No Hola, tía Vaya Hasta que ¿Qué fue lo que te pasó En el ojo? Nada grave Fue un pequeño accidente De coche Pero ya estoy mejor ¿Y por qué nadie me dijo nada? Es que a mí nadie me avisa Nada Pasan cosas que yo nunca me entero No, pero es que no es que me preocupe, hijito Pero me tienen que avisar Tía, Marilu ya regresó No, todavía no Pero no tarda en llegar ¿Pero por qué no me dijiste, mi amor? Tía, me voy a casar ¿Con Inés? No Con otra mujer Ay, no No, no me digas que embarazaste ahora A ver, a ver, a ver, tía Por favor, siéntate 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 Que necesito contarte algo muy complejo Y quiero que me escuches Sin asustarte Y sin interrumpirme Entonces ya estás decidida Sí Ahora el problema es ¿Qué le voy a decir a Lina? O le cuentas otra mentira O le dices la verdad ¿Cómo va a entender una niña de siete años, abuela? ¿Qué le va a tener que decir a Ricardo, papá? ¿Y a una desconocida mamá? Mi amor Yo te entiendo ¿Pero qué quieres hacer? Quiero verla Quiero verla Quiero estar con ella un rato No sé Tal vez no todos los días Abuela ¿Y si mejor me voy a la cárcel? Mira, hija Si decides eso Estarías encerrada por varios años A lo mejor A lo mejor a Lina A lo mejor a Lina te vería No sé Una vez a la semana Y en ese ambiente Además tendrías que decir todo Y seguramente también Encarcelarían a José Luis Pero Ricardo la puede adoptar Y no es mejor que la adopte Siendo tú libre Vas a tener que aguantar a tu marido Ni modo Pero yo pienso que la idea de Homero es mejor Tal vez pronto descubras cosas que comprometan a ese infeliz Mucho depende de ti Y si convenzo a Lina De que se vaya a vivir conmigo y con José Luis Ella también puede entrar en el programa de testigos protegidos, ¿no? Yo lo sé Ricardo Me dijo mi tía que quiere hablar conmigo Sí Por favor, con asiento Celio no está Le pedí que se fuera temprano ¿Quieres una copa? Sí, está bien Bueno, pasa algo Te noto raro Y mi tía tenía una carita de velorio Que no podía con ella Es algo complicado de explicar Bueno, no le des muchas vueltas y ve al grano Hay una sola posibilidad de salvar a Oriana De que vaya a la cárcel ¿Inés? ¿Cuál? Ella tiene que volver con su marido En calidad de testigo protegido Pero no sabemos en qué pueda terminar el asunto ¿Con ese energúmeno? Pero si ella vio que puede convertirse en un monstruo de un momento a otro Y además la nena no lo quiere Le tiene pavor Es precisamente por la niña que quiero hablar contigo Tengo que protegerla mientras Oriana viva con ese tipo ¿Protegerla? ¿Cómo? He decidido adoptarla Y para eso es necesario tener esposa ¿Te casarías conmigo? ¿Te casarías conmigo? Pero tú estás enamorado de Oriana Perdón, perdón, fui muy duro Antes que nada debí preguntarte ¿Tienes novio? ¿Quieres a alguien? No Pero Oriana sabe Que tengo que casarme con otra mujer, sí Pero todavía no le digo que pensé en ti Te conozco Eres una buena muchacha Quieres a Lina Y también a Tito Pero es que tú y yo anduvimos Y ella lo sabe Y por otra parte ¿Qué tipo de matrimonio sería? ¿Vamos a dormir juntos? No Entonces sería una farsa Sí Se hará un acuerdo prenupcial Ay, no, no, no A ver Explícame muy bien Porque no entiendo nada Me has dejado helada Por supuesto Que el acuerdo matrimonial Se hará antenotario Así Cuando la madre reclame a su hija Se la devolvemos Y tú y yo nos divorciamos Debido a este divorcio Tendrás una cantidad Más que suficiente de dinero Para vivir como quieras Yo sé Es feo Es desagradable Pero No sé qué más hacer, Marilu Y recurro a ti Porque te tengo confianza Y te quiero Tal vez No como tú quisieras El problema Es que si algo sale mal En la encomienda de Inés Ella podría ir a la cárcel Por varios años Seguramente confesaría Lo de su marido Y a él también Lo encerrarían Y a Lina Iría a una casa de adopción Pero ¿La señora Paloma No la puede adoptar Y decir que es su abuela? Mi madrina no es su abuela No hay ningún lazo de sangre Entre ellas Y eso es fácil de averiguar Y por su edad Y el haber quedado viuda No puede adoptarla Eso es lo que le rompe el corazón a Inés Ay, Ricardo Todo esto es tan sorpresivo Tan imprevisto ¿Y mi tía Fidelia está enterada? Sí ¿Y qué dice? Ella entiende la situación Y estaría de acuerdo Claro Si tú dices que sí ¿Y si digo que no? Tendré que buscar otra mujer La que sea No solo porque se lo prometí A Inés y a mi madrina Sino porque quiero a Lina La niña no tiene la culpa De todo lo que está pasando No, pobrecita Bueno Piénsalo Y luego me dices llanamente Y sin pena Sí O no Yo te voy a entender Imagínate lo que diría la gente ¿Casada contigo Con una niña de seis años? Y vas a tener que darle una repasada A cada una de tus materias Porque seguro se te olvidaron Algunas de las cosas Que aprendiste el año pasado, ¿verdad? ¿Y cuándo te vas a ir de viaje? En cuanto hayas entrado a la escuela ¿Y de veras no puedo ir contigo? No, mi amor Pero va a ser un viaje bien rápido Síguele mientras yo contesto Ten Sí Hola ¿Cómo estás? Ayudando a Lina a borrar sus cuadernos ¿Te marco después? No, no, no Solo contéstame una cosa ¿Ya hablaste con el señor Homero? Sí Sí, ya le dije que voy a hacer lo que me pide ¿Y tú? Le propuse a Marilu que se case conmigo ¿Marilu? ¿Fue tu novia? Si no te parece, busco a otra Después hablamos ¿Y por qué no nos vemos? No, no creo que sea prudente Pero todavía no vives con él y podemos vernos Mejor nos vemos en tu casa ¿Por qué? ¿Quieres hablar con Marilu? Sí Sí, me gustaría decirle algunas cosas ¿De Alina? Sí No creo que sea un buen momento Marilu aún está sorprendida Y podría sentirse incómoda contigo Bueno, pues entonces nos hablamos mañana, ¿no? Adiós A ver, te ayudo Bueno, usted Hablando de otra cosa Quedaron algunas de tus condiciones pendientes Que todavía tenemos que discutir Sí, sí, sí Olvidé agregar que quiero tener libertad de ver a mi abuela De ver a mi hija A Lucina Y al cura también, ¿no? Para que le lleve recados al ingenierito Ay, por favor, José Luis Por favor No empecemos otra vez Ya te dije que lo mío con Ricardo se acabó Y no puedo decir lo mismo de lo tuyo con Raquel Ay, por Dios Es muy fácil solucionar ese asunto Si tú aceptas ser mi mujer en todos los sentidos Yo dejo a Raquel ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? No me dejas otros remedios Soy un hombre No un cura Oriana ¿Cuántas veces te lo he dicho y no me lo quieres creer? Te quiero, te amo Más de lo que te puedas imaginar Has sido y seguirás siendo la única mujer en mi vida Ok, ya, ya, José Luis ¿Qué hay del trabajo que quiero tomar? No sé, no sé, no lo he pensado El padre Mariano me ofreció trabajo en la biblioteca de la parroquia ¿Para qué? Para que te encuentres con aquel Ok, entonces dame un puesto en tu compañía ¿Pero de qué? Ay, por favor, José Luis Es que no soy ninguna estúpida Tengo preparación, sé de contabilidad, de computación Me puedes contratar en lo que sea Bueno, 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 ya veré, ya veré ¡Mamá, mamá! ¡Listo, se salió! ¡Mamá, mamá! Hola, Cirito No, que no te he metido No, mi amor, ¿cómo crees? Por favor, tranquilízate ya, tranquila y no tengas miedo Métete a la casa, ve con tu abuela Alina, ve para acá Tranquila Ven, Alina, Alina, por Dios José Luis, es que te tiene miedo Pero si por lo menos me hubieras dejado hablar con ella Porque ella no quiere hablar contigo Porque seguramente le metiste un montón de cosas en la cabeza Sí, y le hablaste en mi contra Te conozco, Oriana ¡Ey! Esa no es la forma de hablarle a una dama ¿Y quién lo dice? Una ramera como tú No, Lucina, no, 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 no No, no, no Mejor ramera que delincuente Dile a esta mujer que se vaya Tú y yo no hemos terminado de hablar No, ya terminamos de hablar ¿Quieres que hable aquí, frente a ella? Sí, sí, sí ¿Sí? Lo único que me interesa es saber si me vas a tratar como lo que soy ¡Tu marido! Si vas a cumplir con todas tus obligaciones ¿Qué haces aquí? Eso te pregunto yo Te advertí que no te acercaras más a mi esposa Pero parece que no entendiste el mensaje Eres tú el que no entendió el mensaje Se los suplico, no quiero pleitos Traste paca, mi hija No sé si estás enterado Pero Inés regresa conmigo Ay, no, santo Dios, ¿es verdad eso? Si lo va a hacer es solo porque no tiene más remedio Porque te aseguro que ella preferiría que hubieras muerto de verdad Ricardo, por favor Lástima para ti que estoy más vivo que nunca Por favor, ya no hagamos un escándalo en la calle Los demás asuntos es algo que tenemos que tratar entre nosotros No delante de ellos Y perdónenme porque quiero ir con Alina Seguramente está muy alterada Lucina, no me tardo Ya sabe ¿Alterada por qué? No, solo que vio a este y parece que se le apareció el chacoco Tú no te metas conmigo Tú tampoco conmigo No sabes lo que puedo hacer Lucina No lo provoques Tú no me conoces, Ricardo Hay mucha gente en San Carlos que me debe favores Aunque sea un pedazo de pan para sus hijos No, no me va a hablar Tranquil ¿Qué tal? Pasa, hijo ¿Ya se fue? Sí, ya se fue ¿Seguro? ¿No va a regresar? No, mi amor Además no debes de tenerle miedo a Alina Él quiso matar a Tito Mira, lo que pasa es que... Que tu papá está enfermo Sí, está enfermo Pero va a ir con un doctor Y se va a curar No le tengas miedo No, ahora que yo me voy de viaje Que te vas a quedar unos días en casa de tu tía Fidelia con Marilú ¿Y tú, Ricardo? Yo vivo allí Con Marilú y con mi tía Fidelia ¿Tú no tienes jardín para que Tito corra? Sí, tengo un jardín sotototote Pero yo no quiero quedarme aquí Mi amor Vas a poder venir a ver a tu abuela todas las veces que quieras Y a mí cuando regresaré de viaje, ¿sí? Ricardo, pero si mi papá va a tu casa Tú no te preocupes de nada Mami, regresa pronto, por favor Déjame cantar que estoy soñando Déjame soñar que estoy cantando Déjame sentir por un momento La necesidad ¡Gracias!